No es una acusación, simplemente en principio es un deslín de responsabilidades y una aclaración con respecto a una situación que surge de haber tomado conocimiento de que una persona que no tiene ninguna representación de Bahía Transporte aparece poniendo a disposición de una municipalidad, de otra jurisdicción, documentación que corresponde a Bahía Transporte. Y ustedes toman cuenta, se anotican de esta situación casi de casualidad, ¿no? Incidentalmente, en el marco de una negociación por la posible venta de un sistema de parquímetros y realmente nos sorprende y queremos dejar claramente establecido que no es Bahía Transporte quien confirió permiso a otra persona que no sean las autoridades que realmente tienen mandato para llevar adelante cualquier negociación a quien le corresponde poner a disposición de otra jurisdicción documentación de la empresa. ¿Hay pruebas al respecto? Hay pruebas, pero básicamente lo nuestro no tiene que ver con un planteo jurídico ni legal, sino que tiene que ver con resguardar una cuestión que es básicamente ética y que entendemos que previo a la invocación de una representación de una sociedad lo fundamental sería contar, por lo menos con el conocimiento de esa sociedad, de los órganos y de las autoridades de esa sociedad y no llevar adelante una negociación o poner a disposición, como les decía, documentación que si bien es de acceso público es estrictamente inherente a la tramitación de cuestiones autorizadas por la sociedad. Bueno, en esto queremos ser absolutamente claros y quienes pueden representar a Bahía Transporte su directorio, el presidente del directorio o si fuese quien habla autorizado por el directorio pero no a otras personas. Yadroski, el secretario de gobierno de Río Gallegos, Paulino Rossi, explicó a medios radiales que esto se trataba de un malentendido, que García Mayor solamente habló del tema pero que en ningún momento presentó un prototipo o algún parquímetro de la ciudad. ¿Se puede tratar de esto o con las pruebas que tiene ustedes creen que es lo que ustedes dicen? Nosotros no hacemos ninguna valoración de lo que tenga que ver con las gestiones en el marco de la Municipalidad de Río Grande. Lo que sí dejamos absolutamente en claro es que nadie de Bahía Blanca, nadie de Bahía Transporte autorizó a García Mayor a llevar adelante ninguna representación, ninguna gestión ni tampoco a suministrar documentación que tiene que ver con constancia de inscripción, estatuto, modificaciones de estatuto, ordenanza de creación de la sociedad. Nadie autorizó a que esa diligencia se llevara adelante.